Qué nervios. La verdad que cualquiera que es madre sabe lo que vos estás pasando, lo que vos estás dando con esa familia preciosa que tenés. Le estás entregando tu vida a este programa, como todos. Ay, me emociono porque me hablas de mi familia y... Lo que pasa es que yo te comprendo. Esta última etapa me ha sido sumamente difícil. Sí, es muy difícil. Tenés hijas muy chiquitas. Sí, se me ha hecho muy largo el concurso y estar a tope ahora como se necesita, con tanta energía. Estoy muy contenta por lo que hice esta semana porque lo di todo como el primer día. Pero no te voy a negar que, o sea, si antes era difícil, ahora es tremendo. Estás en los últimos 100 metros y es la parte que más cuesta de esta carrera. Sobre todo tenés que estar... Aparte no los quiero defraudar a ellos. Tenés que estar concentrada. Porque el esfuerzo ha sido mayor desde mi familia, mis amigos. La niñera que no me dejó nunca. Hay una amiga que se encarga de llevar y traer a las chicas para todos lados. Ah, le se pasó dos cosechas. La gente que vive del campo sabe lo que es. En el campo no hay horario. No sé, es mucha la gente que te ayuda, más la presión. Pénsalo con que ya diste todo, Juliana, que ellos ya saben que vos ya llegaste. Quedaste entre los seis. O sea, que todo ese esfuerzo ya valió la pena. Sí, sin duda. Así que vamos a ver, Juliana, si esta nota te representa hoy todo ese esfuerzo. Bueno, ¿y qué va a pasar con vos? Dale. Bueno. El voto secreto, entonces, de Vero de la canal. Que es tan transparente, Vero, ¿viste? Que Vero no puede disimular. Muy buena, Vero. El voto secreto para vos es un... Y después te digo qué es lo que pasa. Bueno. ¿Qué tendremos acá? Y voy, ¿eh? ¡Nueve! ¡Bien el número! Muy bien. Bien el número. ¿Te cuento una cosa? A ver. Atención, porque estás en carrera para cerrar el desfile de corte y confección colección 2019. Estás en carrera, ¿eh? Bueno. ¿Eh? Así que... Bueno. A sonreír. Toda la familia festejando. Bien, bien. Y vamos, porque debes sentir esa energía.